En el marco del 148 aniversario de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, el presidente de esta agrupación, José de Jesús Rodríguez, reconoció el avance en materia de seguridad alcanzado por el gobierno local. Ante representantes gubernamentales, diplomáticos y empresariales, Rodríguez Cárdenas sostuvo que aún con los hechos violentos ocurridos en el país, la estrategia de seguridad en la capital ha sido adecuada a sumar inteligencia, investigación y sobre todo coordinación con las instancias federales.